Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Bajo la sombra de un régimen cada vez más asfixiante, Nicaragua se enfrenta a un nuevo y controvertido método de control sobre su pueblo, el censo. Sin embargo, este censo llega con nueve años de retraso, una demora que levanta sospechas y alimenta el escepticismo de la población. El último censo, realizado en 2005 bajo el mandato de Enrique Bolaños, dejó una brecha temporal significativa que ahora se pretende llenar bajo la mirada escrutadora de Daniel Ortega. Las críticas no se han hecho esperar. El investigador social Juan Carlos Gutiérrez advierte sobre los problemas técnicos que podrían socavar la credibilidad de los datos recopilados, señalando la necesidad urgente de una auditoría independiente para garantizar la transparencia de los resultados. No obstante, la sombra de la opacidad persiste, ya que no hay garantías claras de acceso a las bases de datos, lo que plantea serias dudas sobre la integridad del proceso. El economista Douglas Castro resalta la relevancia que este censo podría tener en revelar información crucial, como la verdadera magnitud de la mortalidad durante la pandemia del COVID-19, un tema que el régimen ha mantenido en la penumbra, así como el flujo migratorio que ha marcado la crisis nacional desde 2018. Sin embargo, el temor a la manipulación de cifras y a la ocultación de la realidad se cierne sobre el proceso, especialmente cuando se compara con estimaciones previas de entidades como el Banco Central y Celade. El ambiente en el terreno es tenso. Las pruebas piloto del censo han estado acompañadas por la presencia policial y de secretarios políticos del FSLN, lo que, según Castro, no solo intimida a la población, sino que también presiona para obtener respuestas, incluso bajo coacción. Este escenario plantea interrogantes sobre las verdaderas intenciones del régimen y sus métodos para asegurar la obediencia y el control absoluto sobre la información que fluye desde los hogares nicaragüenses. En medio de este clima de desconfianza y temor, los ciudadanos se mantienen en vilo, preguntándose qué oculta realmente el régimen de Ortega y Murillo detrás de esta operación de recopilación de datos. La incertidumbre y el escepticismo prevalecen en un país donde la transparencia y la democracia son solo ilusiones fugaces frente a la realidad del control autoritario. El Censo Nacional de Población y Vivienda en Nicaragua arrancó esta semana con la participación de más de 8.700 empadronadores, que recorrerán durante el mes de mayo todos los hogares nicaragüenses. El censo ha estado marcado por el proselitismo político del Frente Sandinista y la desconfianza de la población, que ve con escepticismo el uso que pueda darle la dictadura a la información recabada, mientras mantiene en el país un estado policial y vigilancia política. Investigadores nicaragüenses aseguraron que hay problemas técnicos para la credibilidad de la calidad de la información que se va a recabar y sus resultados. Además advierten que el ambiente de represión en el país provocará que la población omita información. El Día Mundial de la Libertad de Prensa en Nicaragua estuvo marcado por la sombra ominosa del régimen Ortega Murillo, que mientras la prensa independiente trabaja desde el exilio, anunció una nueva ley para controlar los contenidos en Internet. La dictadura no escatima esfuerzos para sofocar cualquier voz disidente, confiscando medios de comunicación y tratando de silenciar la verdad detrás de una cortina de manipulación y mentiras. En un país donde la censura es moneda corriente y la represión se ejerce con mano dura, los periodistas como Lucía Pineda y Eduardo Enríquez se enfrentan a enormes obstáculos para informar con veracidad y objetividad. Desde el exilio, estos valientes comunicadores luchan contra viento y marea, sorteando dificultades extremas para llevar la verdad a la población nicaragüense. La nueva ley de Telcor, con su intención de controlar los contenidos en Internet, representa una amenaza más en la ya agobiante realidad de la prensa independiente. Mientras tanto, los medios confiscados por el régimen Ortega Murillo se convierten en grotescas fachadas de lo que alguna vez fueron, simulando servicios inexistentes para encubrir el robo descarado de sus instalaciones. En este contexto, la ciudadanía nicaragüense se aferra a cualquier fuente de información veraz, buscando desesperadamente conocer la verdad detrás de la propaganda oficial. Las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde la desinformación y la verdad luchan por dominar el panorama informativo, mientras los ciudadanos se enfrentan al temor constante de represalias por expresar sus opiniones. La audiencia de los medios independientes se multiplica, reflejando el hambre de información sobre la crisis del régimen, las decisiones arbitrarias que afectan a los ciudadanos y la represión interna que se vive día a día. En un país donde la libertad de expresión es perseguida y criminalizada, cada noticia se convierte en un acto de valentía y resistencia, y cada ciudadano informado es un paso más hacia la luz en medio de la oscuridad impuesta por el autoritarismo. El periodismo nicaragüense conmemoró este viernes el Día Mundial de la Libertad de Prensa con centenares de colegas en el exilio, algunos confiscados y desnacionalizados y redacciones confiscadas como Confidencial, 100% Noticias y la Prensa, y con un periodista preso, el nandaimeño Víctor Tikai, encarcelado en Semana Santa de 2023 por dar cobertura a una procesión religiosa prohibida por la dictadura. Hasta abril de 2024, al menos 250 periodistas, comunicadores, directores y otros trabajadores de medios de comunicación han tenido que salir del país de manera forzada, según la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN. Mientras tanto, el régimen Ortega Murillo anunció una nueva ley de telecomunicaciones con la que pretende controlar los contenidos que se difunden a través de Internet. Desde el exilio, los periodistas continúan su labor informativa con el respaldo de fuentes y reporte a ciudadanos en Nicaragua y sorteando los desafíos de sostenibilidad, las amenazas y la persecución política que los persigue incluso fuera de las fronteras nicaragüenses. En el oscuro escenario de la violencia contra las mujeres en Nicaragua, el primer cuatrimestre de 2024 ha sido testigo de una escalofriante realidad. Más de 30 mujeres asesinadas por sus agresores, ya sean conocidos o desconocidos. Este fin de semana, al menos tres vidas femeninas fueron truncadas en un macabro recordatorio de la falta de políticas efectivas de prevención y protección por parte de las autoridades. Mientras el país llora a sus hijas, hermanas y madres víctimas de la violencia machista, el régimen Ortega Murillo ha liberado a más de 30.000 individuos bajo el llamado régimen de convivencia familiar, otorgando impunidad a los agresores de niñas y mujeres. El machismo arraigado, las tensiones en las relaciones de pareja y la pasividad gubernamental se conjugan para crear un círculo vicioso de violencia contra las mujeres, quienes se encuentran desamparadas en un país que no solo ignora la gravedad del problema, sino que también fracasa estrepitosamente en su deber de prevenir y proteger a las víctimas. En el año anterior, se registraron 72 femicidios y casi el triple de intentos de femicidio, una cifra que refleja la crudeza de una realidad que el gobierno parece ignorar deliberadamente. La policía, en lugar de brindar una respuesta eficaz y protección inmediata, se ve envuelta en mediaciones que muchas veces perpetúan la impunidad y la falta de justicia. Las comisarías de la mujer, calificadas como inoperantes, se multiplican en números según las declaraciones del régimen, pero la triste realidad es que no están cumpliendo su función de manera efectiva. La impunidad y la falta de acciones contundentes por parte de las autoridades están cobrando un precio demasiado alto en vidas humanas, convirtiendo a Nicaragua en un infierno para las mujeres que luchan día a día por sobrevivir en un entorno que las desprotege y las abandona a su suerte. ¿Te sentirás perdida o sola? Nicaragua alcanza las tres decenas de muertes femicidas en el primer cuatrimestre de 2024. Este fin de semana, al menos, tres mujeres fueron ultimadas por agresores cercanos y en otros casos hasta desconocidos, hechos que pasan por las narices de las autoridades. No hay una política nacional de prevención de la violencia, de atención a las víctimas y para terminar de cerrar este círculo defectuoso y perverso, pues tenemos que el régimen ha liberado en esos más de 30 mil beneficiados con el régimen de convivencia familiar, han beneficiado a agresores de niñas y de mujeres. El machismo, las diferencias entre las parejas y la inacción gubernamental incentivan la violencia contra las mujeres que se ven desamparadas en el país. No solo están ocultando la gravedad del problema, sino que no están haciendo prácticamente nada para prevenir y para proteger a las víctimas.